Hola, soy Pablo McFly y bueno, en esta ocasión les vengo a traer otra de las películas que se estrenan en la cartera de nuestro país esta semana. La película se titula El Discurso del Rey, está dirigida por Tom Hooper y tiene nada más y nada menos que 12 nominaciones a los premios Oscar de este 27 de febrero de 2011. Tiene entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, un montón de nominaciones. Los protagonistas de esta película son Colin Feer, que está nominado a Mejor Actor por esta película, Elena Bonham Carter, Steve Sheffy Rush, Michael Gambon y bueno, Gran Elenco. La película nos centra en la historia de Jorge VI, que tras clavicar el reinado de su hermano mayor, en este caso Eduardo VIII, se convierte en rey cuando él no quiere. Y más que nada no quiere porque él tiene problemas de tartamudez. El tartamudo entonces tiene este pequeño problema que los reyes en esos años daban discursos al pueblo, más que nada por la radio, que era el medio más común para llegar al pueblo. Para todo esto aparece el personaje de Jeff Rush, que es una persona que ayuda a todos los que tienen problemas para hablar, en este caso con métodos bastante ortodoxos para llegar a solucionar los problemas. Más que nada este nuevo rey y bueno, ahí es donde van a colisionar estos dos temperamentos, estas dos personalidades, la del rey y la de este personaje que ayuda a la gente a poder hablar normalmente. La película tiene mucho de, bueno, de esta cosa de sacarle el sentido humano a la parte histórica, a ver el lado, digamos, más humano de esta historia inglesa, que justo transcurre tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, de que estalle la Segunda Guerra Mundial entre Alemania e Inglaterra, bueno, y toda la Europa en realidad. Nos demuestra que, bueno, dentro de todo lo que tiene esta película es una combinación entre, que es muy británica, pero a la vez es totalmente hollywoodense. Por eso quizás tenga tantas nominaciones, por eso la Academia le gustó tanto y bueno, por eso tiene tantas nominaciones. A mí me gustó, la recomiendo, emociona por momentos. Elena Monham Carter creo que encontró un gran papel dentro de la película, Colin Field está espléndido en su papel de Jorge VI, y bueno, Jeffrey Rush acompañando, por supuesto, como siempre, es el bastón de la película. La recomiendo, por supuesto, que la vayan a ver y que, bueno, que después cualquier cosa me comenten que les pareció, porque la verdad que yo la encontré muy amena y muy, digamos, como que a mí me llegó más que algunas otras películas que he visto de este tipo de temática histórica en los cines. Así que, bueno, El Discurso del Rey es otra de las películas que se estrenan esta semana, dirigida por Tom Hooper, con Colin Field, Elena Monham Carter, Jeffrey Rush y Gran Gran Llenko. Una gran película para ver y disfrutar. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, por supuesto, con más películas aquí, y si no, nos veremos más allá. Adiós.